¡Suscríbete! Partimos, pero dejamos el alma en estos lugares Habitamos otros lares, los vamos, pero quedamos No sé qué tiene Santiago, tanto amor por él sentimos Añorándolo vivimos, cuando es grande la distancia El recuerdo lo agiganta, bajo la piel lo llevamos Son muchas cosas que quedan en el lugar que nacimos La familia, los amigos, ilusiones y esperanza El tiempo de nuestra infancia, nuestra juventud dorada Y ese amor que los dejara de su insistencia de sabios Hizo sangrar nuestros labios cuando esa boca besamos Sucede que la nostalgia a la distancia se acorta Y la mente nos transporta a lugares que extrañamos Siempre en regresar pensamos, antes de ir al otro mundo Es un anhelo profundo, como buenos santiagueños Queremos dejar el cuero en el querido Terruño ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.